A Dalia Duarte, alumna que actualmente participa en el reality de canto de televisión azteca, la academia, le avisaron que su prometido, Rafael Calderón Alarcón había sufrido un accidente en helicóptero mientras trabajaba. Consternada y en un mar de llanto a la chica le permitieron hablar con su novio, quien intentó tranquilizarla asegurándole que estaba bien, aunque ella le decía que lo iba a ir a ver. Fueron el director Héctor Martínez y la psicóloga de la casa quienes informaron lo sucedido a Dalia. Fueron el director Héctor Martínez y la psicóloga de la casa.